Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles Bueno, pues vamos a hacer un vlog con la Pocket 3 de DJI y vamos a ir a comer a un restaurante chino que nos gusta mucho a Vicky y a mí en el cual también tienen un poquito de comida japonesa sushi, me encanta y voy a comer un poco de sushi Vicky va a comer, pues no sé lo que va a comer y Vicky aparte le apetece pegarse un baño en la playa, o eso ha dicho así que luego vamos a ir a la playa un ratito así que si estás interesado en este vídeo quédate, que empezamos Bueno, el micrófono lo tengo conectado yo lo digo porque si habla Vicky no se lo va a escuchar tengo yo el DJI Mic 2 conectado en el pecho y la verdad que es un micrófono de la hostia se escucha increíble y una calidad brutal esto es el centro de Alicante ahora mismo esta es la zona turística de Alicante y bueno pues probando un poquito lo que es la cámara vamos a ir por aquí al tener gimbal pues va a estar muy bien estabilizado todo y así veis un poquito lo que es luces, sombras estamos grabando en el perfil de color normal luego pasaremos a grabar con el D-Lock M para ver la diferencia de calidad le he bajado un puntito de nitidez a lo que es a la imagen en imagen personalizada, por así decirlo está la predeterminada y la personalizada vamos por ahí no Vicky si hacemos triple tap en lo que es en el joystick te selecciona a ti la cara y te hace el seguimiento de cara por lo tanto ahora mismo me está siguiendo la cara bueno si esta caída es un poco oscura para que veamos un poco que tal se comporta lo que es en altas luces esta cámara para grabar contenido así tipo vlog es increíble ¿qué es esto? ¿Walkberry Acai? hacen aquí como como batidos, ¿no? el Acai no sé cómo se estará escuchando el el micrófono porque hay bastante sonido ambiente ahora mismo pero bueno es una buena prueba también para saber qué tal se escucha el micrófono de DJI mic 2 que se supone que se escucha increíble no he toqueteado nada de lo que es la configuración de sonido nada como viene de serie y hay un icono ahí que tengo que ver a ver que hay puesto no sé por qué tengo que ver ese icono que hay ahí al mismo lado de la batería que es estos son pequeñas pruebas que hago yo ¿qué? ¿qué vas a pedir? lo de siempre el sushi con un rollo de primavera es una pasada, ¿no? y lo que no sé si yo ahora por ejemplo hago así ya me la he cogido la verdad que esto es una locura no sé no ¡Gracias! Me sorprende bastante, estamos a día, hoy es 7 de abril, no me sorprende tanto que esté tan llena lo que es la playa de gente, porque en Alicante siempre, en cuanto sale un poco el sol, que es bastante a menudo, pues se llena la playa, mucho extranjero y mucha gente, y aparte es domingo, sino más bien por el hecho de que esté tan petada de gente con el clima que hace hoy, que hace un clima la verdad que bastante, no sé, hace viento, no hace tanto calor, no hace nada de sol, y está la playa llena de gente, se está bañando gente, y Vicky es una de ellas, a ver si se puede ver allí, está ahora mismo bañándose por allá, al fondo, y hay gente bañándose, no solo ella, yo estoy flipando, la verdad, y como veis la playa está llenísima, llenísima de gente, ves, extranjeros con maletas, a ver un poco lo que es el mar, la playa de Alicante está justo debajo del castillo de Alicante, como veis, y bueno, a ver qué dice ahora Vicky cuando salga del agua, a ver qué tal está, entiendo que bastante fría, pero bueno, le apetecía pegarse un baño y quitarse las energías negativas que pudiese almacenar en el cuerpo, eso dice ella. Yo no me baño ni de coña, la verdad, yo no me baño ni de coña, yo voy a probar un poco lo que es la camarita aquí, mientras hago un pequeño vlog, ¿no? Estoy grabando con la cámara, con la DJI Pocket 3, en grabación normal, no he puesto el D-Lock M, he puesto lo que es la grabación normal, con el perfil de color posnormal, con el que viene, y lo que sí que he hecho es bajarle un puntito de nitidez, en vez de estar en cero de nitidez y cero de reducción de ruido, le he bajado un puntito a la nitidez, y ya está, no he hecho nada más, y obviamente tengo conectado el micrófono de DJI Mic 2 para el audio. Lo que voy a hacer ahora también es probar lo que es el D-Lock M, para ver las diferencias de calidad, que lo que es la textura y demás, se ve con un poquito más de calidad, pero a mí la grabación que saca ya la cámara, con el perfil normal, me parece brutal, pero brutal. Lo del seguimiento es una pasada, porque yo ahora puedo dejar la cámara aquí, y la cámara, como veis, está constantemente siguiéndome, y esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Yo ahora puedo ponerme aquí de esta manera, y la cámara, al tener este seguimiento tan bueno, pues fijaos lo que es la calidad, ¿no? Una auténtica pasada lo de esta DJI Pocket 3, te permite hacer vídeo de mucha calidad, y sobre todo, pues bueno, independientemente de lo que quieras hacer, pues te va a seguir lo que es la cara, vas a poder controlar tú lo que es la grabación con D-Lock M en postproducción, el sonido va a ser bueno porque tienes el micrófono, y en general es una cámara que es la hostia, ¿no? Como veis, pues bueno, seguimiento brutal de cara, seguimiento brutal. Voy ahora a pasar a grabar en D-Lock M. Ya estamos grabando en D-Lock M, ahora lo que es la imagen la veréis ya corregida de color, y para que veáis un poco lo que es las diferencias de grabar en normal y grabar en D-Lock M. Vicky está ahora mismo por allí. Se puede hacer zoom con la camarita, se puede hacer zoom, un 2X, pero bueno, la calidad es, pues se pierde calidad, ¿no? Un pequeño zoom, está por ahí al fondo, no sé si se ve, la verdad. Y bueno, esto sería lo que es la calidad de grabación con la DJI Pocket 3 en D-Lock M, y vosotros ya la veréis corregida. Voy a ver si me coge la cara, ya está. Si me puedo acercar un poquito más para allá, a ver si la podéis ver. Esto de lo que es la grabación, conseguimiento, es una pasada. También el sonido, no sé cómo estará quedando el sonido, básicamente porque hace mucho ruido lo que es las olas del mar, chocando en la roca y en la orilla. Estoy flipando que quiera bañarse con el frío que hace. Y aparte yo me he venido en manga corta y no sé. Mira, está allí. Lo que voy a hacer es, está por allí, a ver, por ahí. Lo que voy a hacer es, con el OnePlus 12, voy a añadir una grabación a esto en 6X, que está ahí. Ahí estaría Vicky. Madre mía, tío. Hace rasca, ¿eh? De verdad que hace rasca. Y hay gente bañándose, ¿eh? Hay gente bañándose. Bueno, ¿qué os parece lo que es la grabación en D-Lock M, de esta DJI Pocket 3? Te permite configurar a tu estilo, ¿no? A lo que es tus preferencias de grabación. Por cierto, el Hotel Meliá, que es este de aquí, lo están reformando entero. Está todo en reformas. Y lo están dejando chulo, ¿no? Lo que es la fachada. El Hotel Meliá es el hotel más, pues, antiguo creo que de la ciudad de Alicante. Y el más bien posicionado. O sea, está justamente en la orilla, en la orilla del mar. Y es el hotel, pues, que más gente y más extranjeros atrae, indiscutiblemente, de la ciudad de Alicante, por la posición que tiene tan idílica, ¿no? Tan pegado al mar y desde cualquier parte de habitación que dé al mar, vas a tener unas vistas increíbles, ¿no? También es el más caro, ¿eh? También os digo que es carísimo en verano, en situación de temporada alta, es carísimo. Tres clics y ya estamos grabando con la parte de atrás. Gente haciendo también vlog, gente haciendo, pues, eso, ¿no? Disfrutando aquí un poco de lo que es la playita, ¿no? A ver, se puede hacer zoom. Vi quién es ahora mismo. Esa de ahí. La estabilización que tiene esta cámara es brutal. Es brutal. El sonido, no sé cómo estará quedando, entiendo que bien. Entiendo que bastante bien. Básicamente porque tengo lo que es el micrófono conectado y este micrófono traerá que tiene una calidad brutal. Así que nada, pues bueno, un pequeño vlog con la DJI Pocket 3, probando un poco lo que es la camarita, el D-Lock M, la grabación normal, el micrófono. Y bueno, aquí esperando a Vicky a que termine de bañarse. Ahí sigue. ¡Vicky! ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Vamos o qué? Madre mía. A ver si esto quiere parar, quiere hacer el zoom. Ahí estaría. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole un like, que no te cuesta nada. Suscríbete si no estás ya y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Chao. Yo me quedo aquí esperando a que salga. Chao. 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 Gracias.